Yo creo que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por recorrer en términos de educación integral de la sexualidad y aún no se entiende qué significa, porque a veces nosotros decimos educación sexual y pensamos inmediatamente en hablarle a los chicos de sexo y lo más lejos, una buena educación integral de la sexualidad tiene que ser una educación científica, preventiva, prudente, delicada, que ayude desde que son niñitos y muy pequeños a gestar un adolescente que adhiera a una vida plena, a una vida saludable y para eso tenemos que comenzar en la infancia. Hay muchas habilidades que se enseñan que son muy importantes para la vida, como por ejemplo el autodominio y tenemos que comenzar desde muy temprana edad. Licenciada, esta temática, por la sensibilidad que la caracteriza y porque durante muchas décadas ha sido algo que las sociedades no han hablado abiertamente, hoy genera mucho ruido culturalmente. Sí, absolutamente. En el sentido de que lejos de adherir a una postura de que ya un niño desde pequeño es un sujeto sexuado, se dispara con otras connotaciones en el ámbito de lo que es lo que uno ha tenido también como educación familiar. Absolutamente. Es que yo respeto muchísimo el hecho de que los padres son los primeros y principales educadores en la vida de un niño y de un adolescente. La familia es lo primero, pero la familia también tiene que aprender a hacer educación sexual. ¿Por qué? Porque es cierto que ha sido un tabú muy grande y hay que aprender y hay que atreverse. De hecho, yo lo he hecho. O sea, a mí me ha costado muchísimo porque mis padres no me educaron en la sexualidad, de eso no se hablaba y todavía sigue siendo en muchas familias de eso no se habla. Pero, ¿qué sucede? Hoy estamos en un mundo globalizado en donde si no aparece la familia como protagonista educativa, aparecen las pantallas. Claro. Entonces, decimos no a la educación integral de la sexualidad, no a la educación integral desde las escuelas, pero dejamos libradas las pantallas la educación de nuestros hijos. Es como que si le entregamos un niño y un adolescente y se lo confiáramos plenamente a las pantallas y en la pantalla aparece cualquier cosa. Entonces, la idea es aprender a hacerlo, entender de qué se trata, que el común de la población realmente no comprende mucho qué significa hacer esto y arremeter desde las familias y desde las escuelas como complementario. El licenciado se ha escuchado mucho por este último tiempo, por lo menos yo he escuchado mucho, de padres decir, yo no quiero que en una escuela le enseñen a mi hijo sobre sexualidad. Sí. Quiero enseñárselo yo en la casa. Sí. Lo cierto es que no se enseña y recién decía usted, hay que tener un sustento también científico para poder enseñarlo. Sí, sí. ¿Cómo tengo que prepararme y se lo consulto como padre? Sí. ¿Cómo tengo que prepararme para poder charlar con mi hijo y para que se entienda de lo que está hablando? Sí. Las personas en este momento están muy atemorizadas por toda la embestida de género en realidad. Sí. Más que con la educación sexual. Entonces, habría que... Eso es lo que ha generado la discusión, la polémica. Eso es lo que ha generado una revuelta. Y el hecho de elegir la educación que uno quiere para sus hijos es un derecho de los padres. El tema es que los padres tenemos que evolucionar. ¿Cómo aprender? Me decías. Hay muy buena bibliografía. Uno se puede empapar. Pero fundamentalmente la educación sexual tiene que ser completa, pero tiene que ir de la mano de las creencias y convicciones de la familia y de la comunidad educativa. Entonces, el respeto que tenemos que tener. Hoy la escuela no puede pensarse como una isla y la familia como otra isla, sino que familia y escuela tienen que trabajar juntos en sintonía. Las familias tienen que estar informadas. En este sentido, ¿por qué se ha establecido mediante una normativa que el abordaje de esta temática sea por medio de las escuelas y no a lo mejor pensar en programas de políticas públicas de salud que apunten a un sistema de prevención y también de educación? ¿Por qué este trabajo en conjunto o la necesidad de llevar este tipo de temáticas a un ámbito, a un espacio áulico? Porque en realidad, desde el Ministerio de Salud, de alguna manera, se dice que se hace prevención, pero no se hace educación. Entonces, si no educamos, lo único que salva al mundo y salva a un país es la educación. Entonces, si desde el Ministerio de Salud pensamos que hacer sexualidad es proveer a los chicos de anticonceptivos sin educarlos, sin educarlos en el autoconocimiento, sin fortalecer la autoestima, sin fortalecer el autodominio y la autonomía, un anticonceptivo en las manos de un adolescente podría ser absolutamente mal usado y por eso es que tenemos que ir por la educación. Y hay parámetros muy importantes en torno a la autoestima, por ejemplo, el fortalecimiento de la autoestima, hacer prevención de abuso es muy importante y eso solo lo cubre una verdadera educación. ¿Por qué desde el año 2006 se les pide a las instituciones educativas que se hagan cargo? Se pide como garante, pero una institución educativa hace muy bien las cosas y convoca a los padres, los compromete, les enseña, les pide, lleguen ustedes primero que nosotros y realmente solo cuando trabajan en sintonía podemos pensar en hacer algo productivo. ¿Y con qué recursos tendrían que contar los establecimientos educativos para poder brindar este tipo de calidad en el servicio o de calidad en la educación sobre algo que, le repito, y usted lo resaltó al inicio de esta entrevista, sigue siendo tabú para los jujeños y para la sociedad en general. Son muy pocos los sectores que abiertamente pueden hablar de este tema. Sí, me parece licenciada, sumándole a la pregunta, digo, la forma, la forma en que se explica y el material con el que puede llegar a contar una institución educativa a la hora de explicar sobre la educación sexual, ¿no? Yo les pido a los padres que se comprometan hondamente. El material, por ejemplo, ¿qué recursos me decías? Los docentes hay que capacitarlos y tiene que haber buena bibliografía. Pero esa bibliografía y esa capacitación debería ser testeada por las familias. Porque como padres tenemos el derecho de conocer de qué se le habla a nuestros hijos en un tema tan delicado como es la formación integral de la personalidad. Porque en definitiva es eso, es la formación integral de la personalidad la que está en juego. Ahora, si yo digo educación sexual científica, preventiva, delicada, prudente, realmente lo que estoy diciendo es muchas cosas muy positivas que si los padres nos empapáramos de eso. ¿Quién no quiere hacer prevención de adicciones, prevención de alcoholismo, prevención de infecciones de transmisión sexual? Por eso es que la clave está en capacitarnos que haya buena bibliografía y que los padres estén muy comprometidos, empapados, sin dejar espacios vacíos. Entonces, licenciada, usted ha notado, no voy a decir desfasaje, una diferencia de cómo se aborda la temática cuando hablamos de una escuela pública y una escuela privada o que tiene alta orientación. No quiero decir con esto que sea una mejor que la otra, ¿no? Hablo de cómo se ha abordado, claro, del enfoque que tiene una y la otra. ¿Ha notado una diferencia en ese sentido? Sí, 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 absolutamente, absolutamente. De hecho, el Ministerio de la Nación, los ministerios provinciales, en muchas de sus páginas dicen estamos haciendo educación sexual bajo la perspectiva de género, lo dicen abiertamente, en las instituciones educativas privadas se reservan ese derecho y no se hace educación sexual de género. Bajar una línea, digo, para... Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que las instituciones privadas tienen el derecho a preservar su identidad educativa. La identidad es importante y la libertad educativa también es importante. El tema es que también a nivel regional no es lo mismo educar en Buenos Aires que educar en Jujuy. Y aquí los valores y creencias son muy importantes, por eso es que es tan necesario que exista un diálogo entre escuela y familia, que exista un diálogo entre el Ministerio de Educación y familia, que se conozca qué es lo que quieren las familias jujeñas, porque no se las puede atropellar en esto. Eso iba a decir, creo que mucho fue el ruido que hizo fue que con esta ley, con esta normativa, que de alguna manera impone la educación integral sexual en los establecimientos, muchas escuelas han sentido como ese abayazamiento, digamos, como ese atropellamiento de ahora me van a venir a imponer que también tengo que educar sobre esto. Y el escándalo, o por lo menos la conjetura y la polémica por parte de la familia es, Paren, si yo no hablo de esto en casa, porque en la escuela le van a hablar a mi hijo respecto a este tema, pero licenciada le quería preguntar desde un aspecto más técnico, ¿a partir de qué edad uno puede como papá empezar a identificar, o para que no resulte alarmante, que un niño empiece a preguntar respecto a este tipo de situaciones? A partir de que comienza a hablar, quiero aclararte un pequeño ítem, muchas veces tenemos que reconocer graves errores en educación sexual, hay material que es absolutamente imprudente y avasallante, y yo a ese material como mamá, porque soy mamá, a ese digo no, o sea, yo también digo no, o sea, particularmente los padres tienen el derecho a decir no a la educación sexual de género, pero también se tienen que empapar, tienen el derecho de conocerla, absolutamente, tienen el derecho a decir no quiero material imprudente, pero el hecho de decir no quiero material imprudente no querrá decir no quiero educación sexual, porque si se puede hacer una educación sexual prudente, un chico puede recibir y es bueno que sí lo reciba, y yo digo sí a la educación sexual, pero en los términos que le indico, a partir de que comienza a hablar, fíjate lo que te digo, y estoy hablando de dos años, tres años, cuatro años, o sea, a partir de que comienza a hablar, los padres tendríamos que generar la confianza tal como para decir en casa se puede hablar de todos los temas, aún de los temas delicados y más aún de los temas delicados. Que no significa criar a un pequeño en un contexto de libertinaje, hablar de todo no significa libertinaje absoluto. No, es importante dar una confianza para poder charlar, pero claro. Pero educando con amor y límites, educando con el cobijo y el cuidado que solo mamá y papá le pueden dar a un hijo, solo la familia tiene presencia, continuidad, interés y cuidado de sus hijos. Y con respeto también del cuerpo y de la identidad de uno mismo, como sujeto de derechos. Absolutamente, como persona sexuada, como varones y como mujeres, absolutamente. Licenciada, nos están llegando, porque hay mucha gente que nos está viendo también por las redes sociales y nos están llegando mensajes, y hay uno de los mensajes en privado que nos ha llegado que preguntan si va a haber talleres para los padres, respecto por supuesto a este tema. Bueno, ayer estuvimos dos horas de diálogo con los padres, en un taller muy fructífero, y hoy a esta charla del Colegio del Salvador se pueden sumar los padres, con toda paz, porque la idea es que esta tarde voy a explicar un método de educación integral de la sexualidad, pero siempre en esos términos, con mucha prudencia, prevención absoluta y científico. Licenciada, solo va a estar destinada para docentes, bueno, se pueden involucrar los padres, y algún otro agente de salud puede participar en esta convocatoria. Sí, sí, absolutamente. Psicólogos, psicopedagogos, y todos aquellos que estén comprometidos con el desarrollo de la persona. Y con respecto a estas charlas, la idea es que después los colegios puedan armar talleres para dar charlas también. Sí, en realidad, la educación integral de la sexualidad es formación continua. O sea, uno no puede pensar que está haciendo educación integral de la sexualidad por tener tres talleres en séptimo grado. O sea, es formación continua y completa. Por eso es importante que conozcan, a veces yo me puedo quedar, digamos, muy corta en la síntesis, pero es necesario conocer un proyecto, un plan, y decir a dónde vamos con esto. Y es importante también, me parece, licenciada, marcar que no es solo una charla, digo una charla en la familia. No. Yo digo la familia como base y después lo que pase. No, es ir acompañando un proceso. Es acompañar, es natural y cotidiano. Claro, porque las inquietudes de un nene a los 5 años no va a ser claramente la misma a los 14 o 15 años. Y tiene que estar enmarcada en un proyecto de vida sólido, un proyecto de vida realmente que cobije y que cuide a las personas. Licenciada, ¿es inminente la aplicación entonces de la educación integral en sexualidad para en futuros meses o quizás el año que viene en las escuelas? En realidad, a nivel nacional tenemos una ley que es la ley 26.150, que así como está completa, yo adhiero plenamente a ella sin que se modifique. El revuelo es porque se la quiere modificar. Se la quiere modificar. Para incluir esta perspectiva de género que mencionaba. Exactamente, exactamente. La ley 26.150 se sancionó y se promulgó en el año 2006. Y efectivamente, cuando uno visualiza todo el país a lo largo y a lo ancho, los niveles de implementación son muy negativos. O sea, estamos muy atrasados en eso. Por eso es que, fíjate que han pasado 12 años. Yo atribuyo a que la ley estaba muy bien escrita y muchos de los materiales que se lanzaron desde los ministerios de educación fueron imprudentes y fueron muy aguerridos. Y entonces generaron rechazo en la población. Entonces, tenemos que saber hacer escalonadamente, gradual, progresivo. Insisto mucho, comunicándonos con la familia con una gran sintonía. Y con un gran respeto a la familia. Licenciada, para conceptualizar a la gente que nos está acompañando a esta hora de la mañana, ¿qué es la educación integral de la sexualidad? ¿Y por qué es importante empezar a tomar herramientas como parte de una sociedad de esto? Fundamentalmente, lo que quiero aclarar es que decir educación integral de la sexualidad no es hablar de sexo, sino que es desarrollar habilidades para la prevención y para una vida saludable. Y entiendo la sexualidad como una manera de ser, de manifestarse, de vivir el amor humano como varones y mujeres. ¿Puede repetir entonces a qué va a ser la charla esta tarde? 18.30 en el Colegio de El Salvador. Están invitados los padres que quieran participar, docentes, agentes de salud. Docentes, directivos y todos los que estén comprometidos con la educación y el desarrollo de la persona. Licenciada es un tema súper amplio entre Nico y yo. Sí, la hemos bombardeado a la licenciada. Hemos reprimido un par de preguntas porque el tiempo de la licenciada es muy tirano, pero le agradecemos muchísimo la visita. Lo que no le preguntamos es, ¿de dónde viene usted? De Rosario. De Rosario. De Rosario. Y lo que nosotros hicimos cuando apareció la ley fue generar todo un material completo para 15 años. Un proyecto de 15 años de educación afectivo sexual que se está implementando en toda Latinoamérica con muchísimo éxito y llegó a España. Y la verdad que nos enorgullece haber realmente llegado a tantas familias en Latinoamérica y en España con este proyecto. Exacto. Es un proyecto que se llama Aprender a Mar y la verdad que es un proyecto que ha tenido mucho éxito. ¿Tiene alguna página, redes sociales para que la gente pueda contactarse? Sí, sí, sí. Ediciones Logos. Edicioneslogos.com. Allí pueden ver el material. Y es un material, insisto, por eso es un proyecto para 15 años, para jardín de infantes, para primaria, para secundaria. Es un proyecto de una seriedad absoluta. Licenciada, le agradecemos nuevamente la visita de 7 a 9 y más. Bueno, bienvenida a nuestra provincia. Y esperamos que la convocatoria sea masiva porque eso también es un indicador de compromiso con la sociedad de querer escuchar y aprender sobre esta temática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, licenciada. Todos invitados entonces para quienes les interese, para quienes de repente estos términos hayan empezado a generar algún tipo de inquietud en el Núcleo Familiar. Hoy a la tarde en el Colegio El Salvador están todos invitados. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos.